Bien, estamos en la casa de un amigo, en el campo, viviendo estos momentos especiales con música y con la presencia del producto madre de nuestra tierra, la hierba mate. Y qué mejor momento este de que escuchemos un tema que está relacionado directamente con la hierba mate y que es el talefero de mi pago, un tema que pertenece a don Félix Chávez, un señor que si bien es músico, pero tiene una calidad que hay que destacarlo. Este señor, con todo respeto y con toda humildad, lo puedo decir, que tiene estudios primarios incompletos. Sin embargo, también dice que no tiene el don de los poetas para escribir las poesías musicales que están en las letras de nuestro chamamé. Y sin embargo, tiene temas como talefero de mi pago, que es este tema que vamos a escuchar ahora, así también en un poema y otros tantos temas de su producción, de su intelecto, y que hoy vamos a escuchar por este grupo de una parte del Chepioporá, con la presencia precisamente de Gavino Chávez, un amigo que nos ha venido a visitar en este tiempo hermoso, que a pesar de la lluvia, la amistad y un poco de buen vino y de buen pasar y de buen mate, mate a mí y compañeros, hoy nos va a acompañar con este tema talefero de mi pago. Gavino Chávez Empezó la zafra y la madrugada, te ha de encontrar, talea en el yerbal, ponderando el filo de tu machete en un sapical, lindo verás, la esperanza verde, que la tijera pone a tus pies, de reflejo fiel, de la tierra suave, cuña y hermosa que te lo nacer, empapado de sudor, no piritando el frío, cargas el barrio, del sino que Dios te dio, en tu día mi canción, quiere llenarte de amados, tarefero de mis panos, orgullo de mis panos. Gavino Chávez 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 Gavino Chávez